La avalancha de arostro Quiero algo al norte Ayer judíos Protección Y al rico Y al rico Tu corazón Tu sonrisa Refleja el paso De las horas negra Tu mirada La más amarga Desesperación Hoy para siempre Quisiera Tu mejor al niño Que de tu corazón Llega De amor A tu ventana Quieras a la vez A través del cristal Y despertarte Y despertarte Muy dulcemente Si aún Estás dormida Quieres Tu corazón herido Llena de amor De cristal Y despertarte Muy dulcemente Si aún Estás dormida Para olvidar Tu corazón Du corazón A tuattform De nadie De nada De nada Hasta vivir Ya mi es Es Fissa Júlia Dos 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 T ard